Cállate, necesito dormir más Bienvenidos a un nuevo video Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo Quiero decirles que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos Así que prometo hacer las interrupciones necesarias Solo para poder subir el capítulo ¡Comenzamos! ¡Qué sabroso, Maggie! ¡Qué sabroso! ¿Alguien dijo que es sabroso? No logro que Maggie coma, inténtalo tú ¡Oh, llevo 26 horas de retraso! ¡No hay tiempo para Maggie! ¡Oh, dónde está Waldo! No, no Sería más sencillo sin toda esa gente No, no ¡Ay, ahí está! ¡No! ¡Homero! ¡Waldo, ¿dónde estás? Señor Gutiérrez, la autopista es una pesadilla el día de hoy Las calles aledañas están refletas Así como las aceras de nerviosos tranceutas Oiga, ¿qué le parecería un golpe de mi revista en el trasero? ¡Mah! No conducir por la acera, nada ¡No! ¡Ay, sí, todo yo! Dígame, amigo, ¿dónde es el incendio? Allá Policía de Springfield Bien, acaba de hacerse merecedor a un 3-17 por señalar la estupidez policiaca ¿O es un 3-14? No, 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 no Un 3-14 es para un perro que... ¿No será un 3-15? ¡Estás en dificultades! Justo a tiempo No quisiera ver la expresión del viejo por si supiera que acabo de llegar ¿Quién podrá ser? Enorme y horrible nariz Calvo Mancha hepática Mancha hepática Voltea, Simpson ¡Ay, no! Tengo dificultades y no puedo verlo Temo que tienes razón, señor ¡Mah! Estaré a salvo aquí Y ahora... No olvide los protectores de las piernas Ah, sí Sabía que los había instalado por una razón El peor día de mi vida Hola, Homero, ¿qué pasa? El señor Boris me obligó a comer los contenedores con desechos tóxicos Cielos, eso es terrible Debe haber ahí unos mil litros Y una sola cucharada podría provocarte un tumor maligno ¿No quieres jugar bolos esta noche? Claro Ante toda la puntualidad ¿Diga? Homero, ¿dónde estás? Prometiste que ibas a tomar el té con Maggie Ay, Marsh, perdóname, no podré ir El tanque de enfiamiento estalló y llevarán a Lenny al hospital ¡Oh, no, Lenny, no! ¡No, Lenny! Y voy a quedarme a trabajar en lugar de verte a ti y a los niños Que es lo que tanto anhelo ¡Oh, sí! ¡Claro! Niños, apaguen... ...en el televisor Tengo muy malas noticias sobre Lenny ¡Lenny, no! Oye, Carl Mira los nombres del tablero ¿Popó y trasero? Me encanta Oye, Homero ¿Ya sabes cuál nombre vas a escoger? ¿Ya escogieron Popó y trasero? Sí ¡Maldición! ¡Que podría empeorar mi vida! Simpson ¡Bah! Hasta para los bolos eres un beso No, pobre Lenny Oigan, ¿es normal ver la cara de Ponce en la pelota? Ah, creo que sufres un grave ataque psicótico ¡Ay, qué día tan espantoso! ¡Hora! ¡Vaya, una chusa! Oye, si eso es psicótico ¿Por qué tomo esto? Polarama de Barbie Ah, ya estoy bien pulido Homero, has hecho cuatro chusas ¡Te acercas al juego perfecto! ¿En serio? No digas esas cosas, se lo arruinarás Ah, claro, lo siento ¡No sirve! ¡No sirve! Perdón, no quería distraerte Ah, este split por poco me asfixia ¡Lenny! ¿Qué? ¡Pagué siete dólares por este split! ¿No podrías al menos llamarlo Banana Split? ¡Espera, amigo! ¡Yo solo! ¡Ay, ay! Ya está mufado ¡Bola de práctica! ¡Bola de práctica! ¡Centro, centro, centro! ¡Yahú! ¡Niños! ¡Hoy quisiera que hablemos de nuestra goma de mascar Krusty! ¡Sabemos que contiene huevos de araña! Pero lo del virus Hanta ha sido una enorme sorpresa Si alguno de ustedes experimenta entumecimiento o coma Envíen su prueba de compra y cinco dólares a antídoto apartado postal 14 Soy Ken Brockman en vivo desde el volarama de Barney Donde el papanata de Homero Simpson está a punto de anotar un juego perfecto Oiga, no hubo un accidente en la planta Papá fue a jugar bolos No debió haberme engañado Se ve muy bien, Lenny Pero me alegra tanto que Lenny esté bien Este podría ser el logro individual más grande en la historia de Springfield Lo que demuestra la insignificancia de esta ciudad Impertinentes ¡Homero! 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 ¡Yahú! ¡Estoy a diez puntos de la perfección! Escuchen, su padre necesita concentrarse Así que nos quedaremos aquí sin molestarlo ¿Por qué no se acercan? Estoy muy solito Llegó la hora, amigos La bola que determinará si Homero Simpson anota el juego perfecto o un patético 293 ¡Sí, sí! ¿Qué pasa, abuelo? ¡Estoy rápido! ¡Como puede moverme! ¡Yahú! ¡Es el día más grande de mí! Con efectos especiales Hon Ron ¡Mira! ¡Ah! ¿Lo lograste, Homero? Un logro más en mi lista ¡Homero! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero había alguien más conmigo en esa línea Estoy hablando de mi gran amigo... ¡Carl! ¡Ay! No digas eso, Bobo ¡Niño! ¡El héroe de hoy es Homero Simpson! El señor Simpson alcanzó el juego perfecto Sin la ayuda de esteroides, crack, polvo de ángel U otros narcóticos que son tan comunes en los bolos Gracias, profesora de Bart Temor a volar Oigan, niños Mis maestros aseguraron que jamás lograrían nada Y hasta la semana pasada El verdadero rey de los bolos Tenían toda la razón Pero ahora he alcanzado la perfección ¿Hay preguntas? Sí, cuatro ojos, amigo de Bart ¿Quieres ser mi papá? Tú ya tienes papá Es inútil ¿Quién sigue? Sí, la niña que Bart tanto quiere ¿Cree que podría convertirme en doctora? Oigan, se suponía que hablaríamos de mí ¿Alguna otra pregunta? ¿Cara de calabaza? ¿Cabeza de casco? ¿Vanisela? ¿Apestosillo? ¿Ojo perezoso? ¿Cabeza picuda? Bien Pueden retirarse ¡A bailar! ¿Quiere que dividamos los pastelillos? En vivo desde Villa Shelby El gato de Springfield Participando en el cuadro al centro Homero o juego perfecto Simpson ¿Qué tal, Ron? ¡Ay, hay una escalera, imbécil! ¡Ciel! ¡Ajaja! Bien, empezaremos con nuestro campeón Discos 2 Discos 2 ganará mucho dinero con Don Francisco Stu, no queremos que nos confundan con ese programa Sí, entiendo Pido el cuadro del centro ¡Ajaja, Homero! ¿Qué? ¿Qué? Según la revista Mujercitas ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¡Qué fácil! Bueno, sí, esperen ¿Debo leer la tarjeta chistes o respuestas? ¡Mais! ¡Lleva! ¡Corte! ¡Envíame al centro, Kent! ¡Estoy listo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ni lo sueñes, borrachín! ¡Ay, ya me hartaste, maldito gordo! ¡Basta, no sigan! ¡Me están haciendo llorar a mi amigo! ¡Ajá! ¡Dejaremos de invitar a los famosos del mes! ¿Famosos del mes, yo? Sí Homero, no puedes gozar de un triunfo eternamente ¿Por qué crees que dejé la actuación y me convertí en director? Yo qué sé, porque ya no eras guapo Estoy de acuerdo Un círculo al centro, buenas noches Esta noche, peli silencioso Creerán que un hombre puede morir Antes de que mi compañero el silencioso caiga en el estanque de los tiburones necesitaré que me presten una ballesta ¡Solo necesito una! Cemento de secado instantáneo Ahora salven la vida de mi compañero Necesito... Están en vivo ¡Hola, amigos! ¿Alguien mencionó un juego perfecto? ¡Idiota! ¡Lo va a arruinar todo! Te quedé de sorpresa Es un truco del espectáculo ¡Hola! ¿Cómo han estado? Veamos, ¿cuál es la noticia del día? ¿Quieres cerrar la boca? Oye, tú no hablabas No quise hacerlo Fue una torpeza Adiós Ahora Pemba a golpearme Amigos, todo es parte del acto ¡No, no lo es! ¡No me dejen a solas con él! ¡Arruinará el acto! ¡Voy a matarlo! ¡Y lo hará! ¡No soy el primer silencioso! ¡No olvides, Springfield! ¡Sigue divirtiéndote! ¡Oiga, venga aquí! ¡Quiero hablar con usted! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Oigan! No lo olvides En todo el mundo Nadie es como tú Eres especial ¿Quién es especial? ¡Exacto! ¡Tú lo eres! ¡Hola, familia! ¡Voy a salir en televisión! Así es Tienes un papito muy especial Burt Reynolds se disculpó con el Papa Y prometió reemplazar el parabrisas Burt Reynolds es tan distinguido Pasemos a nuestro segmento semanal La noticia de ayer Con la participación de Homero Simpson ¿No están fastidiados como yo Con la actitud de este torpe Pedro Picapiedra? Ya es tiempo De olvidarnos de este sujeto tan ignorante ¡Yahú! ¿Qué te parece, Mott Flanders? Homero Ay, pero dijo Papá, lo que dijo Es que ha pasado tu momento de gloria Ya es tiempo de que te retires con dignidad Lisa, sé lo que está pasando Se lo hicieron a Jesús Y ahora el turno es para mí ¿Te atreves a compararte con el señor? Es un récord ¿Señor? Solo en cómo juego a los bolos Mi dulce llamado Globo Eres mi único amigo ¿Qué ha pasado? Marcha, mi vida ha terminado Ay, Homero ¿Es eso lo que te preocupa? La única cura para tu depresión Es discutirlo con tu alma gemela Es cierto No puedo creerlo, Mo La hazaña más grande de mi vida Ha quedado olvidada Caramba, Homero Jamás te vi tan deprimido Como tu alma gemela Me siento preocupado Guarda tus lágrimas, Mo Guárdalas en una copa Para que alguien tenga un ápice de esperanza ¿Un ápice de qué? Ay, lo siento Estaba contando los rábanos Ya se le acabó la fama ¿Dónde me quedé? Dos, tres Tres rábanos Tres enormes Todo se acaba cuando superan el récord Las cosas pasan Mirador Saltadores Bien, mundo llegó la hora ¿Sabes? Yo siempre pensé que morirías antes que yo Ahora mientras preparo mi alma Para una eternidad de fuego y tormento Menos charla y más acción, gordo Está haciendo fila Hola, señor Simpson No sabía que le gustara el santo Bungie Quiero vivir ¡Ay, no! ¡Es demasiado peso! ¡Es una afección glándula! ¡Tú! ¡Orlos! ¡Chos! ¡Hombre es topo! Nadie escapa de la fortaleza de los topos Excepto con... El centro de la tierra Con eso ¡Ay, señor! Me ha salvado Creo que tienes una misión para mí ¡Oiga, cuidado! ¡Ay, imbécil! ¿Acaso quiere que lo maten? ¡Ya no, Ron! Ahora busco a qué dedicar mi vida Algo noble, pero sencillo Papá, deja de hablar con ese vagabundo Escucha, Homero Me gustaría mucho ayudarte Pero llevo a mis hijos al zoológico ¡Qué conmovedor! Hasta las grandes estrellas Llevan a sus hijos al zoológico Es un zoológico diferente Con animales que jamás has visto Papá, nos perderemos a la fantasmapótoma Solo canta dos veces al día ¡Eso es! ¡Los niños son la respuesta! ¡Dedicaré mi vida a mis hijos! ¿En serio? ¿Tienes hijos? Bueno, siendo así Toma este dinero No, no quiero tu piedad Ni tu dinero Cuando alguien dice eso Normalmente devuelve el dinero ¿Ah, sí? ¡Mantanga! Dime, Bart ¿No has pensado que necesitas Un poco más de atención paternal? No, gracias, papá Desde que nací he aprendido A encontrar la figura paterna Donde puedo En los obreros En el internet Aquí con Nelson Si atas un hilo a tu dedo Y lo aprietas con fuerza Puede ponerse morado Pero que no me... Pobre Maggie Necesitas Lisa, hija ¿Necesitas ayuda con tu tarea? ¡Claro! Ayúdame a encontrar Tres palabras con Y como vocal ¡Qué ciego he sido! Derramaré mi atención Sobre Maggie La Simpson olvidada ¡Maggie! Soy yo, papito Papito pasará más tiempo contigo Si lo hará a ti ¿Dónde está Maggie? ¿Dónde está Maggie? Oye, ¿dónde está? Ahí estás Hola Maggie Soy Omi Womi El Teletubbie Y soy muy macho Aunque te digan lo contrario Veamos que hay en la pancha Bichón Lo único bueno Fue que no se dio cuenta Tan tarde No te asustes Maggie Papá No te dejarán caer Eres difícil de convencer Pero me ganaré tu amor Como sucedió con Lisa Hola, hija Clases de natación No se admiten padrastros Atención, papás Aquí es donde la confianza De sus hijos dará frutos Ven acá, hija ¡Lánzate! Ven, Maggie ¿Puedes confiar en mí? Ven con papito ¡Ven con papito! Lo siento, Maggie Jamás creí que nuestra relación Sin confianza no hay nada Marchará tan mal ¿Qué señalas? ¿El océano? Oye, qué gran idea Nadaremos en el océano ¿Lo ves, Maggie? El océano es como una tina Excepto que en lugar de patitos de hule Hay barracudas y morenas ¿Algún día Maggie hablará? No te preocupes Es solo una ola Y esta marea No es algo que papá No pueda enfrentar ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Auxilio! Váyase Si nado hasta el fondo Podré correr a la orilla ¡Auxilio! ¡Maggie llama a Cuamón! Y con una clase de natación ¡Maggie! ¡Estás nadando! ¡Nadaste para salvarme! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me amas! Señor Simpson Se va a recuperar Aunque parece haber tragado Varios huevos de tiburón Esto lo hice antes de entrar Al océano Bueno No quiero entrometerme En su vida personal ¡No lo haga! Doctor ¿Cómo pudo una bebé Evitar que un hombre Se ahogara? Es muy sencillo Cuando la vida de un padre Está en riesgo Su hijo puede cobrar Una enorme fuerza Lo único que importa Es que mi niña me ama Y ahora vamos a pasar Más tiempo juntos Muy bien ¡Maggie! Derribaste todos los bolos Pero te pasaste un poco de la línea Así que te anotaré un cinco Eso te da una puntita Casi rompe el récord Situación total de... 2-9-5 Creo que papá ganó Pero 2-9-5 es muy bueno Para una bebé Si lo es Es muy bueno Y tú eres una niña adorable Si lo eres Nos vemos en el próximo capítulo No nos vemos en el próximo capítulo Oye, Bart, vístete. Iremos al concurso de talento de la tercera edad. Lávate las manos. Con mucho gusto. Concurso de talento. ¿Ha notado que después de la diálisis siempre nos da comezón? Son chistes que ya habíamos olvidado. ¿Y saben qué? No puedo abrir la puerta del baño. ¿No haces por aquí? ¿Y saben qué me da miedo? El coco. ¡Ese, ese! ¡Rápido! Tienes que alcanzar a los otros. ¡Ay, casi! ¡Ay, no, no, no! ¡Ese se está parando! ¡Ay, qué bueno! ¿Es ese tambalea? ¡Ah, lo hizo antes de que yo dijera! ¡Me duele el corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estupendo, ¿no, amigos? Todos los concursantes recibirán doble ración de papilla. Show para los abuelos. Pero solo puede haber un ganador. Y ya que Eve está aquí parado, bueno, ya... ¡Un auto gratis! Yo sigo leyendo. ¡Ah, no, autopsia! Hay que llevarlo a la funeraria antes de que se echen para atrás. Ventas desde la cripta. A ver... Bueno, parece que el cupón de autopsia es válido. ¿Qué servicios funerarios desea para el predifunto? Ah, pues todo el paquete. ¿Cajón, lápida, aromatizante? Preferimos el término ataúd al de cajón e inscripción al de lápida. Tenemos aroma de rosa, nardo y cempasúchil. ¿Luto Campirano? ¡Qué curiosos nombres! ¡Y aquí viene la barranca del muerto! ¡Oiga, Cacarón! ¡Táquenme de aquí! ¡Uy, los chiquitines! Por fortuna tenemos el modelo con la cámara morbosa. Esto sí es lo último en tecnología. ¡Se está ahogando! ¿Y no tiene recuadro? ¡Por supuesto! ¡Este es el contempo! ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo no tienen caricaturas? Este es el área preferencial. Los ataúdes están en tumbas vírgenes de primer uso. Las inscripciones tienen autolimpieza y también tenemos un servicio opcional de viudas lloronas. ¡Próculo! 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 ¡Hérculano! 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 ¡Y aquí, Homero! ¡Momento, momento! ¡Esto es demasiado caro! Señor, la vida en el más allá es un misterio, pero lo que sí sabemos es que Dios prefiera a la gente que viaja con estilo. Escucha, si eres pichicato y me voy al infierno, vengo y te jalo los pies. Sus últimos deseos. ¡Imagina que ves esta cara sentada en el escozado! ¡Ay! ¡Está bien! Muy bien. Con seguro contra profanación, su total es de 17.000 dólares. ¿Qué? O puede tirarlo en el bosque y dejar que los lobos se los cenen. La decisión es suya. Señor vendedor. Sí. Voy a optar por los lobos. ¡Sáquense, hambriados! Papá, yo te quiero así de mucho. O sea, menos de 900 dólares. Quisiera que pudiera ser 17.000, pero... Señor, ¿me permite? Considéralo una inversión en extravagancia. El Mega Mausoleo puede verse desde el espacio. Consume la misma cantidad de cemento que una cancha de tenis de medidas oficiales. 17.000 dólares es muchísimo dinero. Cancha de tenis, ¿eh? Ay, no puedo creer que hayamos pasado por todo eso solo para terminar con una cancha de tenis. Apuesto a que no la viste venir. ¿No te va a importar lo que va a hacer de mí cuando yo muera? Claro que me importa, papá. Y si fuera por mí, no te morirías nunca. Pero a ver, dile eso al mandamás de allá arriba. Oigan, ¿qué rayos están haciendo? Practicando tenis. ¿Eso es tenis? ¡Oh! Entonces, ¿cuál es el deporte donde las muchachas se agarran y se revuelcan? ¿Lucha en el lobo? ¡Sí! ¡Eso es lo que yo quería! ¡Oh! Y por último, vea que la red quede bien estirada. El tenis es una chimba. 10 de 10. Me parece que está bien. Una cancha de tenis hace que una casa se vea elegante. Dicen que Mel Brooks tiene una. Digo, el señor Mel Brooks. Y malas noticias para los topos. Y va a ser maravilloso para nuestra vida social. Sí, va a ser bonito hacer reuniones e invitar a los amigos. ¡Ah! Tienen cancha de tenis. Sigue caminando, Flander. ¡Chaito! ¡Más rápido! Perdón, pujé mucho antes. ¡Ganamos de nuevo! ¡Ah! Fue muy divertido, muchachos. Sí, no conocíamos a nadie con cancha de tenis propia. ¿Y ahora qué? ¿La comida es gratis o vamos a pagar algo? ¡Claro que no! ¡Te mandan la cuenta! ¡Ah! Pues por eso pregunto. ¡Y no me vuelvas a pegar! ¡No me llevo así contigo! ¿No es increíble? ¡Ken Brockman jugando en nuestra cancha! ¡Punto para partida! ¿Y qué tal Maggie Hegg y la de consello? ¡Homero, la bola! ¡Homero, la bola! ¡Homero, la bola! ¡Ja, ja, ja! Ganamos el set y también el partido. Pero los ganadores de verdad son los centros. Tener cancha de tenis es de ricos. Tremeses de march. ¡Oiga! ¿Cómo se le ocurren frases tan agudas? Ja, pues... ¡Rápido, rápido! Creo que fue propicio venir. Bueno, pues por inicio soy ir aquí. ¡Fuera de mi propiedad! Y de ahora en adelante se prohíben todos los sombreros en la escuela. ¿Hasta los bonetes? Sobre todo los bonetes. ¡Me tiene harto esa escuela! ¡La puerta! ¡Oh, jefe Gorgory! ¿Viene a hacer un arresto o algo así? No, estoy revisando si no han sido víctimas de algún delito esta mañana. No que yo sepa, señor. Oiga, ¿sabe qué sería una pena? ¿Qué cosa, Luis? Que se desperdiciara esa cancha de tenis. ¿Con qué quieren jugar tenis, muchachos? Bueno, sí. Con mucho gusto. Bueno, salimos en un minuto. ¡Adelante! ¡Ten Luis! ¡Toma, Luis! ¡Vaya! ¿Qué tal, Marge? Lindo día para jugar tenis. Pensé que usted tenía su cancha. Tenía, pero la convirtió en un ajedrez humano. ¡Berls no ha venido! Es cierto, huyamos. ¿Qué hacen, tontos? ¡Protéjanme! ¡Protéjanme! ¡Miren esto! ¡Estoy surfeando en la red! Sí, tus payasadas me relajan. ¡Ganamos de nuevo! ¡Ponte serio, Homero! ¡Quisiera ganar una vez al menos! ¡No, Marge! Todos los deportes tienen un payaso adorable. El maromero... Hay que respetar las reglas. La chiquita, Zamorano... ¡Homero! ¡Ahí te va un globito! ¡Ya la tengo! ¡La tengo en la bolsa! ¡Mis hijos! Abarrotes. Hoy iremos a esa casa de crack en la noche. ¿Que no fuimos anoche? Sí, pero ahora sí es la dirección correcta. ¿Va a ir? Me encantaría, Luis, pero voy a ir a jugar tenis con Lisa Simpson. ¡Oh! ¿No te zumban los oídos? ¿Los Simpson? ¿Los máximos bufones del tenis casero? Sí, son más fáciles de vencer que un sospechoso con esposas. Sería fácil vencer a un sospechoso con esposas, jefe. Es un chiste, Luis. O sea que cualquiera puede ganarles a los Simpson. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Yo pienso que les gusta que los humillen, ¿no creen? Donde la alquilen se vuelven ricos. No sé qué es más triste de los Simpson. Que nos burlemos de ellos o que ellos nunca lo sabrán. ¡Oh! ¡Oh! Nunca, 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 nunca. ¡Jamás! ¿Tengo piojitos? ¡No! Ah, esta prueba casera me ahorró una fortuna. No imaginas lo que escuché en el supermercado hoy. Resulta que somos los bufones de la ciudad. Ay, pues qué mal para Carlitos el dientón. Se va a derrumbar. Yo pensé que la cancha de tenis iba a hacernos un poco más respetables. Pero todos se burlan de nuestra forma de jugar. Bueno, yo tengo algo de culpa. Tienes toda la culpa. Tienes que tomar más en serio todo esto. Está bien, nena. Veo que esto significa mucho para ti. Practicaré hasta que mi codo quede hinchado y descu... Recuerdos de infancia. ...yuntado. Es lo único que pido. ¡No! Es un movimiento suave. Sigue el impulso con la raqueta. Pero qué lindo día. No sé por qué no operamos afuera más seguido. Hora de la muerte 10-15. Buenas noticias, amor. Encontré la forma de demostrar a todos que no somos perdedores. Me inscribí en un torneo de dobles. ¿Qué? No estamos preparados para competir. No te preocupes. El torneo es hasta mañana. A ver, prepárate para el servicio. Tener cancha de tenis y ser malo. Sí, quítenmelos. ¡Quítenmelos! ¡Qué vergonzoso! Relévame, Bart. ¿Lisa? ¡Lisa, cerveza! Ya voy, mi amor. No hay problema. Bart lo hace bien. Tú tómate otra cerveza. Ay, ¿quién podría decir que eres una esposa lactosa? Entonces Barney le dice, te vas a quedar solo, ¿eh? Y yo le digo, pero para nada. ¿Qué tiene que ver eso con la guerra civil? A eso voy, a eso voy. Voy. ¡Qué buena eres, amor! Oye, tú y yo podríamos ganar ese asunto del torneo. ¡Eso es, Bart! ¡Bien! Tienes el revés de tu padre. Muy ocupado para contestar, ¿eh? Sí, sé cómo es eso. Bueno, voy a preparar mi ropa para el torneo. Bar se pega puras clavadas. ¡Perfecto! ¡Ya estoy listo para el gran torneo! Hola, hijo. ¿Qué onda, viejo? Con esa vestimenta todos van a pensar que tú vas a jugar en el torneo. Voy a jugar en el torneo. Pues era difícil sin pareja. Tengo pareja. ¡Ay! Bien por ti. ¿Yo la conozco? Sí, la conoces. ¡Oh! Hola, Homero. Buenos días, pareja. Eh, hay algo que quiero decirte. El nombre de la pareja de Bart, soy todo oídos. Pues, de hecho, el nombre de la pareja de Bart es... ¿Qué, mi amor? Yo soy su pareja. No, 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 tú eres mi pareja. Toca ganar ese torneo. Creo que la dama ya decidió, amigo. Perdóname, Homero. Después hablamos de esto, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡Traidores! Ay, creo que no me vieron. Voy a poner mi trofeo en la chimenea, ¿y tú, ma? También había pensado en la chimenea. Vaya que estamos en el mismo canal, ¿eh? ¿Qué tal, Marge? ¿Qué tal, Bart? ¿Cómo les fue en el tenis? Ay, Homero, perdóname si te hice sentir mal. No me toques tus manos, son puñales del mal. Quería ganar una vez al menos. No lo tomes como una agresión a tu virilidad. ¡Ah! ¡Mi virilidad! ¡No había pensado en eso! ¡La hicimos, viejo! ¡Nos invitaron a jugar en el clásico Krusty! ¡Es para, Karid! ¡Qué buenos outfits! ¡A beneficio de las víctimas de derrumbes de terrazas! Podemos ser estrellas y filántropos. ¡No me importan las terrazas! ¡Me importa mi corazón! ¡Mis sentimientos! Obviamente lo que sucede es que me están cambiando por una versión audaz y descarada de mí. Papá, esto es una clásica ansiedad edípica. ¿Recuerdas la historia de Edipo, verdad? Familia de tenistas. ¿Ah? Tal vez cinco dólares refrescarían mi memoria. Ay, Edipo mató a su padre y se casó con su madre. Ay, ¿y quién pagó esa boda? Solo digo que te sientes amenazado por Bart, pero todo está en tu mente. Es cierto, pero solo por seguridad debería encadenarlo. ¡Papá, lo estás magnificando! ¡Y tú lo estás minimizando! ¡Se acabó la sesión! ¡Empezó la sesión! ¡Adiós! ¡Lárgate! ¡Ay, no! ¡No te acerques a mi esposa, Bart! Chelo, eres mucho más apuesto que mi primer esposo. Yo tengo el rostro, pero él es el esposo trofeo. Pensó que esa excursión a la fábrica de guillotinas era por diversión, pero fue el lugar perfecto para mi golpe. ¡Oh, God! ¡Es él! ¡Es el sujeto de mi sueño! Anda, sigue sonriendo, chico listo. Pero voy a convertirte en salsa de pavo. ¿Seguro que quieres que sea tu pareja de tenis? Totalmente, mi amor. ¿Y no lo estás haciendo por despecho? No, desde luego que no. Nunca haya visto a Homero tan paranoico. Ahora, apunta al corazón de tu madre. ¡Papá, yo no quiero entrar al torneo para lastimar a mamá! ¡Ay, por favor! Tú has deseado ser la reina B desde que llegaste a esta colmena. ¡Ahora, saca! ¡Lisa! ¿Tú hiciste ese horrendo maniquí? ¡Oye, tú deja en paz a mi pareja! ¿Lisa es tu pareja? ¿De qué te ríes? ¡Soy mejor que tú! Lisa, ¿tú sabes que eso no es cierto? ¿Tú cómo sabes? Tu revés parece de puerta oxidada. ¿Pero qué? ¡Vámonos, Bart! ¡Chillones! Telegrama para Lisa Simpson. Es solo un truco, Lisa. Querida Lisa, císcate, 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 firma el ciscador. Creo que trata de ciscar. Equipo de ganadores. Son campeones. Oigan, estamos en paz y tranquilos. Así que, ¡císquense! ¡El clásico Crusty de caridad! ¡Ah! ¡Ah, lo reconocí por ese original juguete, señor! Esto es el ácido úrico, Smithers. Chiquito, chiquito, chiquito. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, amigos? Esto sí que sería jugar tenis de oído. Bueno, ¿qué quieren? No voy a sacar el mejor material para calidad. Y después de todo, por eso estamos aquí. Vaya, mira quién llegó. Van a quedar en el suelo como gusanos. ¡Ustedes quedarán en el suelo! ¿Oíste eso? Dijo que vamos a perder. Solo nos queda dar nuestro mejor esfuerzo. ¡Así hablan los perdedores! Y ahora quiero presentarles a dos de las tenistas invencibles de todo el mundo. ¡Venus y Selena William! Invencibles, ¿eh? ¡Malcorpión! ¡Bajó la otra! ¡Oh! ¡Perdón! Oiga, ¿qué hace? Es el lugar de mi papá. Ah, qué bien. Miren, necesito una pareja de dobles. Mi hijita es un verdadero desastre. ¿Quiere sacar a su propia hija? Sí, pero solo para aplastar a mi esposa y a mi hijo. ¡Pero qué horrible! Es muy cruel. Llegó la hora del superclásico. Estás menos horrorizada. Vente. ¡El siguiente partido es Marge y Bart Simpson! ¡Oh! Contra Homero y Lisa... Perdón, son Homero y Venus Simpson. ¿Venus Simpson? ¿Vas a cambiarme? No, Lisa. Echarte es una palabra muy fea. Solo digamos que voy a cambiarte. 15-0. Repito que es ilegal ese cambio de último minuto. Todos tenemos problemas. A mí se me cayó mi galleta. No te atrevas, chico. Es totalmente injusto que un equipo tenga una jugadora profesional. Bueno, bueno. Ustedes pueden llamar a la hermana. Ay, esta pizza me está provocando gases. Ay. ¿Vas a cambiarme? Luego te ayudo a hacer cohetes caseros. ¡Eso es! ¡Contesta! ¡Corre! ¡Dale a la cosa! ¡Corre por ahí! ¡Azúcar! ¡Eso! ¡Marge! ¡Perdón! Marge, ¿qué tan importante es ganar? Ay, daría cualquier cosa. Bueno. Oye, Pete. Pete Sampras. Ven acá. Sí, quería jugar. Han echado a todos menos a mí. ¡Soy inechable! Con permiso. Mi palito de tenis. ¿Y tú quién eres? Yo soy Andrea Agassi. He luchado. Que gane el mejor. Ya, panzón. Muévete, muévete. ¡Llégale! ¿Qué esperas? Vamos a jugar. Tengo un comercial de chocogomitas. ¿Cuál soy yo, Serena o Venus? Eres André. Yo soy Serena Morena. ¡Eres mujer! ¿Por qué no paramos esta tontería? Yo ya no estoy enojada. Yo tampoco. Estoy disfrutando un tenis de primer... ¡Mera clase! ¿Saben? Creo que hay una lección para todos en esto. Es mejor ver las cosas que hacer las cosas. Amén. Después del torneo, ¿qué tal si vamos a cenar todos en familia? Cortesía de Pete Sampras... No, perdón. Nos vemos en el próximo capítulo.